Bueno, hay que decir que en Plasencia no va a ser tan grande como la que tenemos en Coria. Esta de Coria se inauguró hace apenas, no hace todavía un año. Es enorme, es enorme. Dicen que los patinadores, aquí tenemos a Mario y Álvaro, nos dicen que las instalaciones que tienen, vamos, son auténticamente de nivel profesional. La verdad que alaban mucho el gusto del Ayuntamiento de Coria en este caso por la construcción de estas estaciones. Lo que decíamos, en Plasencia, en Céntrica, no va a ser tan grande, pero sí que va a ser parecida. Es decir, una pista como esta, totalmente apta y habilitada para un deporte que tú lo has dicho. Es un deporte urbano que está muy de moda, pero que además se va a inaugurar como deporte olímpico cuando se celebren las Olimpiadas de Tokio. Será 2021, 2022, cuando se puedan acceder por la pandemia. Deporte olímpico, deporte olímpico. De hecho, también nos dicen que en Plasencia ya hay un chico que es profesional de este deporte, pero que por circunstancias ha tenido que irse a Barcelona. ¿Por qué? Porque en Plasencia no hay oportunidad de practicar deporte, entre otras cosas. Los vecinos de Plasencia, como dicen, apelan al descanso. Dicen que estas instalaciones van a hacer mucho ruido. Bueno, en un principio, cuando se hizo esta instalación, los vecinos de aquí, de estos edificios adyacentes al Parque Cadenetas, donde se ubica el skatepark, también decían lo mismo, que iba a hacer mucho ruido. Al final, se demuestra que no. Tiene tanto ruido. Esa oposición vecinal del principio se ha quedado en agua de borrajas. No hay tanta oposición. Oye, Manu, a ver qué dicen estos chicos. Mario, vente para acá. A ver, queme con un salto. Vamos a ver, a ver si no se caen. ¡Ole! Toma ya. Madre mía. ¿Has visto? Yo no lo voy a hacer, ¿eh? Yo me puedo montar a caballo. No te voy a obligar. Puedo hacer muchas cosas. Ya sabes que yo, allá donde voy, lo hago. Pero no, aquí me voy a permitir que no lo haga, ¿eh? Tranquilo. Una bicicleta. Tú me dejas de volopatín, ¿no? Pero no, pero no, no, no. Que yo ya estuve mayor, ¿eh? Yo ya estuve mayor porque, fíjate, él dice, fíjate, Juan Pedro, 25 años tienes. 25 años tienes, Mario, 25 años tienes, Álvaro. Y dice que ya están mayores para practicar el skatepark. El skateboard, pues imagínate yo, con cuarenta tacos ya, me puedo matar y, bueno, ya mañana despedido de mí. Mario, ¿realmente se hace tanto ruido? ¿Se molesta tanto a los vecinos de esta zona? Pues, hombre, como puedes ver, yo creo que a la vista está. Que no es tanto el ruido como se piensa, que no es algo tan excesivo. Que al final es un deporte al cual ha llegado a ser olímpico. O sea que, bueno, la gente tiene una idea completamente, yo creo, muy cambiada de lo que es el patín. Y, bueno, pues al final, viniendo, conociendo estas instalaciones, ¿no? Creo que es la mejor forma que pueden ver que no es así. Que, bueno, pues que no hacemos tanto ruido, como se creen. Fíjate, estas instalaciones muy demandadas. Ya había aquí un skatepark de, por supuesto, unas dimensiones mucho más reducidas de las que tenemos aquí y otras circunstancias. Pero al final, con esa presión que hicieron estos deportistas, no lo recordemos, no lo olvidemos, son deportistas, gracias a la presión que ejercieron, se pasó del espacio de creación joven a este parque de cadenetas. Incluso Álvaro viene de Moraleja, que no tiene skatepark, a practicar su deporte favorito aquí. Mario, sería muy buena noticia para Plasencia crear este skatepark allí. La verdad que sí, mira, yo creo que Plasencia lo necesita, sí o sí. Bueno, pues ahí nos vamos a quedar con esa reivindicación. Parece que hemos perdido la conexión con nuestro compañero Manuela, por eso él sigue ahí, habla que habla. Y ya son las ocho y media de la tarde, familia, hemos llegado a las ocho y media.